Tenemos el lujazo de molestarlo a Pepe Gilvidal, periodista de TN, de Canal 13, que está allí en París haciendo una cobertura espectacular sobre esto. Pepe, agradecerte la comunicación. Buen día, aunque bueno, vos ya estás a media tarde allí en París. Buen día, Chato, buen día, Nuria. Un gustazo que es mío, el placer es mío. Podré llevarles algunos de los detalles de lo que está pasando en esta París tan golpeada después de estos hechos criminales que le costaron la vida a 132 personas que tiene 350 heridos, de los cuales 99 están muy graves, están luchando por su vida. Creo que lamentablemente el saldo al final de esta historia va a ser todavía mucho peor. En esta París me parece que por algún tiempo no va a ser la que era, sobre todo si tenemos en cuenta la sorpresa que ha causado la capacidad logística que tiene esta gente de Daesh, Estado Islámico, y también los anuncios que ha hecho ante la Asamblea Nacional el presidente Consolant sobre el estado de excepción que se viene, por lo menos por tres meses, que sin duda alguna va a ser aprobado por casi la unanimidad del Parlamento francés. Va a cambiar la vida de los franceses durante algún tiempo. Me parece en esto que ellos orgullosamente llaman la tierra de la democracia y la de la libertad. Decíamos, Pepe, que se veía a un Hollande muy enojado, además de dolorido y de solemne, implacable, parecía, con lo que puede llegar a actuar Francia en el próximo tiempo. Me parece que hay que buscarlo en dos hechos contundentes. El primero que hizo una declaración de guerra. Finalmente dijo que está en guerra. Está en guerra contra el Estado Islámico. Es una declaración que un gobierno francés no había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, me parece que también está enojado, posiblemente con buena parte de su gobierno, y enojado, debería estar otra vez consigo mismo, porque ha sido sorprendido. A ver, no completamente, pero ha sido sorprendido por la capacidad de logística, de organización, por la capacidad de poder ordenar un grupo, no una nación, sino un grupo, que pretende instaurar un califato entre Siria e Irak, ordenar desde allí la ejecución del acto que había sido previamente concebido, preparado, armado, y que previamente había contado por la misma persona que dio la orden, los de 29 años nacidos en Bélgica y que ahora está en Siria, dejó armada toda la logística necesaria como para poder mover adentro de Francia las armas, los kalishnikov, los chalecos explosivos, y hasta una lanzadera precaria, pero una lanzadera de cohetes. Es algo que realmente sorprende, ¿cómo lo pudieron meter en Francia? ¿Cómo se pudo hacer una cosa así? A ver, las autoridades de inteligencia francesa sabían que algo grande venía. Tenían idea de que algo grande venía, y estaban estudiando exactamente qué era. Tenían la noción que algo se estaba preparando. No sabían ni cuándo ni cómo, pero sabían. Y la verdad es que no pudieron evitarlo. Y eso pone en entredicho también a la inteligencia de este país. Pepe, ahí es el autor intelectual, por lo menos señalado por ahora por las investigaciones, es un ciudadano belga, de origen árabe. Contanos un poco cuál es la reacción de la comunidad, de la sociedad en general, con la población musulmana, teniendo en cuenta que han descubierto que el enemigo lo tienen adentro, ¿no? Sí, y el prófugo, que hoy en día es el hombre más buscado del mundo, el hombre de 26 años, también es de nacionalidad francesa, aunque tiene doble nacionalidad, también belga y francesa. Es decir, estamos hablando de dos personas que son propias de la comunidad local. Es decir, nacidos, criados... Criados en Europa. Estudiaron. Exactamente, en el corazón mismo de cada país. Son ciudadanos ya no asimilados. Asimilados eran sus padres o sus abuelos. Ellos son nacidos en este lugar y, sin embargo, se han dedicado a esta brutalidad. Es la capacidad que tiene sobre los jóvenes Estado Islámico. Es muy grave, es más grave incluso de lo que parece, porque no solamente tiene esta influencia sobre las personas de origen islámico, sino que también hay personas que eran cristianas que se han convertido al Islam y que han adherido sin dudarlo a hacer la caucha de Estado Islámico. Estado Islámico, que vamos a recordarlo, es extremo hasta para Al-Qaeda. Al-Qaeda dice que estos tipos de Estado Islámico están locos. O sea, me parece que eso nos da la idea de lo que estamos hablando. Y Francia también se ha visto sorprendida porque son franceses los que terminan matando a Francia. Es una situación que realmente es impresionante, al igual que la logística del cómo se han movido, y la frialdad. La frialdad de cómo calcularon todo esto no tienen ningún temor de nada, no tienen temor a morir. Mirá, hay unas fotos que es escalofriante, las cosas son foto y video. A lo mejor ustedes en algún momento lo podrán conseguir. Está la persona, menos de 24 horas antes, de desarrollar este hecho cerca de Le Carrillon, después de Bataclan fue el peor escenario de todo. Pero muy cerquita de Le Carrillon aparece esta persona que está prófuga, está un poco de espalda, llega a un cruce de cebra, mira, sabe perfectamente dónde está la Cámara de Seguridad, le sonríe la Cámara de Seguridad, se da media vuelta y se va en dirección a los lugares donde menos de 24 horas después iba a cometer esta masacre. La verdad es que viene la masacre. Increíble, increíble. Pepe, sabemos que estás obviamente ocupadísimo y apurado. Solamente te pedimos para cerrar una breve descripción de cómo está hoy Francia. A tus ojos está la Torre Eiffel cerrada, sabemos cómo se vive así. La reabrieron ayer. Poco a poco Francia intenta recobrar la normalidad. Mira, es atinente a tu pregunta, a lo que uno puede ver y a lo que realmente pasa. Si yo te cuento, porque estoy muy cerca de Saint-Lazare, que es una de las estaciones de ferrocarril y de suerte que hay aquí, de hecho estoy delante de una boca del subterráneo ahora, y parece todo normal. El movimiento, vos vi en la ciudad de París y tiene el movimiento perfectamente normal. La gente cumpliendo con sus obligaciones, muchísima gente en la calle, muchísima gente en los trenes, en los surtes, en los colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos ves el movimiento y te quedás con eso, bueno, Francia recupera la normalidad o la tiene a pleno. Si vos hablas con la gente, te das cuenta que hay dos sensaciones profundas, profundas, y que van a ser muy difíciles de remover. La primera, la tristeza, la tristeza por lo que ha pasado, la tristeza por las víctimas, una situación realmente que solamente los ha sacado de la casa en las primeras horas para hacer largas colas y donar sangre para las víctimas y después para llevar los mensajes fundamentalmente a la plaza de la República. Y la segunda, el temor, tiene el temor, y saben que van a tener que convivir mucho tiempo con él. Y si alguna duda tenían, el primer ministro Manuel Valls y el presidente de Francia Hollande ya le han dicho que puede esperarse un atentado nuevamente en los próximos días o en las próximas semanas. Y a Europa le advierte, atención con los próximos meses. Ya por lo pronto el partido entre Bélgica y España hoy en Bélgica se suspendió porque no están dadas las condiciones de seguridad. Y por primera vez en la historia un partido de eliminatorias entre selecciones en Wembley se va a jugar con policía armada dentro del estadio y con el primer ministro pidiéndole a la gente que esté con los ojos muy abiertos. Pepe, te liberamos, gracias por el contacto y fantástica la cobertura, te seguimos en TN de Canal 13. Abrazo grande. Un placer salir con ustedes. Hasta luego. Gracias.